Cuba Información El joven Nicolás Maldonado no podía pagarse la carrera de medicina en su país, Colombia, donde ayudaba a su familia como vendedor ambulante. Consiguió entonces una beca en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba y comenzaron sus temores. ¿Sería como decían RCN, Caracol, Semana o El Tiempo? ¿Se morían de hambre en la isla? ¿Al llegar debería custodiar su jabón y papel higiénico? ¿Le lavarían el cerebro con propaganda comunista? ¿Decomisarían su guitarra? En Colombia no había empleo, oportunidades de estudio ni atención de salud, pero sí papel higiénico y libertad. Quizá para ser asesinado por un delincuente, la policía o los paramilitares, pero al fin y al cabo, libertad. Nicolás llegó a Cuba, descubrió el jabón y el papel higiénico cubanos y comprobó que el adoctrinamiento no solo no existía, sino que estaba prohibido. Allí se iba a estudiar para ser médico y, al regreso, ayudar a su gente. Aprendió de medicina social y comunitaria, alejada de todo negocio, y se integró a un programa de estudios completamente coordinado con las necesidades de la población. Atender en las comunidades le permitió conocer el país a fondo, a un pueblo con dificultades pero instruido, alegre, orgulloso de su historia y, por sobre todo, solidario en extremo. Así es el ADN cubano. Por cierto, Nicolás Maldonado, amante del rock, fundó una banda trash metal que actuó en varios festivales de la isla. Y no, nadie decomisó su guitarra.